Ya puedes recibir la señal del canal Caracol y el canal RCN a través de la TDT para que disfrutes en HD tus deportes, noticias y novelas favoritas. Si ya tienes la TDT, actualiza la lista de canales en tu televisor o decodificador. Si no la tienes, no esperes más. Disfruta gratis los beneficios de la televisión digital terrestre. Entra ya a www.tdtparatodos.tv y conoce cómo conectarte. ¡Gracias!